Serán unas 155 mil personas las que se vean afectadas por la suspensión del líquido que hará este sábado el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Las comunidades afectadas son las siguientes. En Escazú, no habrá agua en el centro, así como en San Antonio, Huachipelín y San Rafael. Santana Centro, así como la comunidad de Pozos, tampoco tendrá agua. En el centro de La Juelita, así como en San Felipe, Concepción y San Antonio, se verán afectados, así como el centro de San Parados y sus comunidades, San Rafael Abajo y San Juan de Dios. La idea es que procedan a hacer unos trabajos de mantenimiento en las estaciones de bombeo Puente Mulas 1 y 2, las cuales consisten en limpieza y revisión de tanques, con el fin de asegurarse que estén en óptimas condiciones. Desde esa perspectiva, la idea es una primera parada anual, que se van a hacer los trabajos de mantenimiento preventivo. Esto se busca, lo que se busca con hacer estos trabajos de mantenimiento preventivo es justamente dar un mejor servicio para no estar haciendo unas correcciones a futuro, de manera que la población se vea afectada lo mínimo posible. Esta afectación va a ser de las aproximadamente de las 8 de la mañana hasta más o menos las 7 a 9 de la noche del día de mañana. Estas labores ya se tenían presupuestadas desde hace varios meses. Es meramente mantenimiento, es la primera parada anual y son obras de mantenimiento. Sí, esas son programaciones que la institución hace justamente para dar el mejor servicio posible y desde esa perspectiva, está programado dentro de todas las actividades que hace la institución de manera anual. La recomendación a la población es que esté atenta y pueda guardar suficiente agua ante esta suspensión.